Y hola que tal parceros, espero espero lo estén pasando super bien, yo les vengo a traer a como desbloquear el Bob Loader en dispositivos móviles Xiaomi, en este caso tenemos un teléfono un poquito más antiguo de lo normal, un Xiaomi Mi A2 Lite, esto funciona para el Mi A2, Mi A3, Mi A4 y cualquier otra variante, pero no te cuesta prácticamente nada probar en tu Xiaomi, en este caso aviso de una vez que el teléfono se va a formatear, eso si porque vamos a desbloquear el teléfono Y segundo que tengo Android 10, que también es un poquito más antiguo, con el sistema operativo de Android One, así que ya dicho esto comenzamos, vale muchachos, primero antes que nada nos vamos a ir nosotros a ajustes del teléfono, vamos a conectarnos a una red Wi-Fi tal como estamos acá conectados Y ya conectado a la red Wi-Fi nos vamos a ir a la primera opción, quizá cerca del dispositivo y nos vamos a ir hasta donde diga número de compilación, aquí nos dice que ya somos programadores, nos vamos para atrás, ya estando aquí en el menú principal nos vamos para el final, sistema, opciones avanzadas y vamos a tener que buscar opciones de programadores Si no la encuentran por ningún lado de su menú, pues prácticamente aquí ponen arriba en el buscador, opciones, ahí está, opciones de programador y entramos, listo, sería exactamente esta misma Van a ver ustedes esta casilla que se llama desbloqueo OEM, vamos nosotros, normalmente va a estar así, vamos nosotros a activarla y le vamos a dar en habilitar Vamos ahora nosotros en donde dice depuración USB y la vamos a habilitar, le damos a aceptar Ya con esto muchachos, el teléfono está prácticamente preparado para el desbloqueo, aquí lo que nos queda a nosotros es apagar nuestro teléfono en modo fastboot pero hay un detalle, para apagar el teléfono en modo fastboot necesitamos dar power, le damos en reiniciar y mantenemos volumen hacia abajo Este teléfono no le sirve la tecla de volumen hacia abajo, así que yo voy a hacer un paso extra que se los voy a enseñar en el llegado caso que a ustedes no les sirva algún botón de cómo reiniciarlo en modo fastboot a través de la computadora Y también, aparte de eso en la computadora, les voy a enseñar que tenemos que descargar e instalar para desbloquear el bobloader Vale muchachos, ya estando nosotros aquí en la computadora vamos a necesitar de un par de archivos, en este caso también este ¿Por qué necesitamos tantos? Porque directamente podríamos omitir estos tres y solo quedarnos con dos, vale, pero el problema es que este a mí no me funciona, yo igualmente se lo voy a dejar Este es para instalar los drivers que directamente descomprimen esta carpeta, así que les quede esto Abren el Xiaomi este, el Xiaomi Mi Flash Y a ustedes les va a decir que instalar drive, le da que instalar, pero a mí me sale un error, listo Si a ustedes les continúa, no les sale ningún error, bien, pueden continuarlo, pero si no, tienen que hacerlo manualmente como yo En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a instalar, vamos a descargar todos estos archivos que se los estaré dejando aquí abajo en la descripción Y en el primer comentario para que vayan y lo descarguen También, antes que nada, un pequeño spam, seguirme en mi Instagram, estarán viéndolo aquí en pantalla Ahí estaré subiéndoles actualizaciones que vamos a hacerle a Xiaomi Como les digo, actualizarlo a Android 14, optimizarlo y muchas más cosas Ya teniendo descargado esto muchachos, tan solo le vamos a dar aquí, vamos a estar, supongamos este primero, doble clic Y se nos abre esta ventana, no se vayan a asustar, tan solo en nuestro teclado vamos a poner la tecla Y Le vamos a dar Enter, volvemos a darle Y, Enter y Y, Enter Listo, aquí se nos abre este, le vamos a dar en siguiente Aquí les va a hacer un proceso, como ya lo tengo instalado, me sale que ya se ha instalado Este es muy importante, le vamos a dar aquí en finalizar Y ahora vamos a instalar estos drivers ADB Para esto vamos a entrar, vamos a entrar aquí en drivers y lo que vamos a hacer es irnos al buscador Y poner administrador de dispositivos, vale, justamente este, administrador de dispositivos O simplemente la tecla de Windows y X y aquí lo aparece, administrador de dispositivos Ya estando aquí dentro, vamos a darle aquí, clic, examinar Y vamos a buscar donde lo tenemos, en este caso en escritorio, ADB Y tan solo con seleccionar la primera carpeta le vamos a aceptar, le damos en siguiente Y aquí como pueden ver, ya se instaló, le vamos a dar aquí que cerrar El siguiente paso es instalarlo de Qualcomm Directamente podemos, pues, descomprimirlo, extraerlo, como ustedes prefieran Yo voy a ejecutarlo a través de acá, doble clic Le doy que sí, aceptará eso Y aquí se va a empezar, pues, a instalar Yo en este caso, como ya lo tengo instalado, pues puede que haga más cositas Aquí también se lo vamos a dar en siguiente Siguiente, Acepto, Siguiente e Instalar Aquí va a ser todo este montón de procesos, no se preocupen, no le va a pasar nada a su computadora Esto es para que nosotros podamos comunicar nuestro teléfono con la computadora Vamos a cerrar esto y ya no vamos a necesitar de estos tres archivos Ya simplemente vamos a necesitar de este que está acá Entonces, vamos a abrir la carpeta, muchachos Y como pueden ver, tenemos, pues, muchas cositas, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros, como les dije Mi teléfono, no tengo manera de entrar en modo Fastboot Porque tengo la tecla de volumen hacia abajo dañada Entonces voy a meterme en ese modo Si no, como les dije Ustedes le dan Reiniciar el teléfono Mantienen volumen hacia abajo, no lo sueltan Y ya les va a meter en modo Fastboot Yo en este caso les voy a enseñar ahora A cómo entrar en modo Fastboot sin necesidad de las teclas Tan solo con comandos con la computadora Vale, muchachos, ya estando en nuestro teléfono Tenemos que tener el teléfono aquí en la pantalla de inicio desbloqueado Con las opciones que hemos activado previamente Conectamos el cable USB a nuestro teléfono Yo lo voy a dejar por aquí en la mesa Y ahora aquí en nuestra computadora, en esta carpeta Le vamos a dar la tecla de Shift a nuestro teclado ¿Vale? Que está abajo del de activar mayúsculas Igualmente se los mostraré en pantalla Shift más clip derecho ¿Vale? Clip derecho del mouse Sin oprimir ningún archivo, ¿vale? Que esto no esté seleccionado así Sin seleccionar nada Shift y clip derecho Y vamos a darle donde dice abrir ventana de PowerShell aquí Si ustedes tienen Windows 10, Windows 8 A ustedes se les va a abrir otra que se llama CMD O símbolo del sistema Si a ustedes se les abre el PowerShell Tan solo escriben las palabras CMD y le dan Enter Si a ustedes se les abre el símbolo del sistema Ya no tienen que escribir esto Les va a aparecer esto exactamente así ¿Vale? Ya estando acá Vamos a hacer el siguiente comando Que sería este ADB Reboot Bobloader Yo se lo dejaré escrito en la descripción del video O se lo dejaré por aquí adjunto en un archivo Pero lo pueden copiar ustedes ADB Reboot Bobloader Ahora en nuestro teléfono Lo que vamos a hacer Le vamos a dar Enter en nuestro computador Para ejecutar el comando En nuestro teléfono nos va a aparecer esto Vamos a darle que permitir siempre y permitir Al principio va a botar un error Listo Aquí en el programa Vamos a volver a copiar y pegarlo Lo podemos copiar con Control-C Y lo pegamos con Control-V Y le vamos a dar Enter Y como pueden ver Nuestro teléfono se va a reiniciar Este es un paso extra que enseño Ya que puede que algunos de ustedes tengan Las teclas dañadas como yo Me gusta que esto aparezca en los tutoriales Por el sencillo hecho que pasan problemitas Aquí ya estaba en modo Facebook Que es el mismo que les dije Si lo apagan y mantienen volumen hacia abajo Entran en este modo Y a partir de aquí muchachos Lo único que nos queda es Desbloquear el Bobloader De la siguiente manera Vamos a ir a la carpeta Hasta que tenemos acá Y vamos a darle donde dice Un Clock Auto Hacemos un clic Vale Aquí nos aparece esto Como tenemos el volumen de abajo dañado Pero el de arriba bien Lo que vamos a hacer Vamos a poner un volumen hacia arriba Y como pueden ver Nos podemos desplazar Listo Hasta que diga un Globe Bobloader Le damos un clic a la tecla de Power Y con esto ya El teléfono se empezaría a reiniciar Si ustedes observan Aquí a la parte de abajo Aparece un Lock Que significa desbloqueado Y aquí de momento Ya el teléfono pasa a ser Al apartado de formateo Y aquí el teléfono se va a reiniciar Formateado Como les dije Ya una vez haya encendido Nuestro teléfono muchachos Lo que vamos a hacer Es vamos a apagarlo otra vez En modo Fastboot En este caso lo mismo Vamos a apagarlo Y reiniciamos el equipo Ahí me toca hacerlo De la manera En donde no me funciona el botón Así que voy a saltar este paso Pero lo único que van a hacer ustedes Es darle acá O sale en reiniciar Y mantiene volumen hacia abajo Dale muchachos Ya estando nosotros Aquí en modo Fastboot Vamos a ir a la computadora nuevamente Y vamos a darle donde dice Flash Un Clock Critical Le damos doble clic Y aquí nos va a aparecer lo mismo Volumen hacia arriba Vale Un Clock Y la tecla de Power Ya con esto el teléfono se va a empezar a reiniciar También se puede hacer con los comandos directamente Pero me gusta usar este programita Para que ustedes no tengan que estar copiando y pegando Se les va a formatear Y a partir de eso ya estaría el teléfono completamente desbloqueado Muchachos Así que recuerden suscribirse Activa la campanita Porque estaré subiendo Android 14 para este teléfono Algunas custom runs Modificaciones También enseñé en este canal A cómo correr Fortnite En este caso Incluso lo corrí En teléfonos que no son compatibles En este caso un J2 Prime Logré correr el Fortnite A más de 120 FPS También lo probé en un Moto G60S Les conecté un control Y va de maravilla el juego Así que si quieren verlo Aquí en el canal O por aquí en la pantalla Estarán viendo ustedes Para que vayan y lo vean O en la descripción También muy importante muchachos Seguirme en Instagram Está apareciendo por aquí en pantalla Nader Piso Márquez O el enlace aquí abajo en la descripción Ahí estaré subiendo notificaciones De qué vamos a hacer con estos teléfonos Xiaomi Y uno que otro sorteo Que vamos a estar haciendo Así que muchachos Esto ha sido todo por este video No olvides comentar aquí Y darle acá a comentarios Si te funcionó Si te sirvió Les recuerdo que estaré subiendo Dentro de nada el video Para rutear este teléfono también Y hacer las demás cositas También mil pero que mil Gracias a todos los nuevos seguidores Del canal Gracias por ese apoyo También a los nuevos top donadores Del canal Recuerden que pueden regalarme Un pequeño aporte al canal Así sea un dólar Menos de un dólar Dándole unirse al canal Y también van a obtener beneficios Como asesoría por mi parte Ayudarles a desbloquear un celular Etc ¿No? Totalmente de manera remota Unos vuestros por aquí Que sé que les va a encantar Y como en todos mis videos No me gustan moralos Y hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video